Hay que entender también que San Martín desde muy chico, ya a los 12 años, entra en la escuela militar allá en Europa, tiene vasta experiencia en distintas guerras en Europa y luchas. Y después ese llamado de adentro, ese fuego que decimos nosotros, que lo hace volver a su patria, a iniciar ese plan de independencia, y no solamente de Argentina, sino de esa independencia latinoamericana. Y bueno, lo pone en práctica en Argentina y en los países que después conocemos que independiza. Pero bueno, su figura se hace muy grande por varios hechos que ocurren. Primero, no levantar el arma contra un hermano, que todos los conocemos. Después diciéndole arriba a Güemes, usted está haciendo las cosas bien, yo me voy para otro sector y se vacullo. Y también entender que el plan de San Martín, que mucha gente cree que fue solamente cruzar los Andes. Y por ahí decirle a la gente que los Andes se cruzaba, que se comerciaba entre Cuyo y Chile. Cruzaban para un lado y para otro con mercancías también. El tema es cruzar con un ejército y que no te estén esperando. Ahí está esa visión de San Martín, lo que se conoce como la guerra de zarpa o la guerra de espionaje. Donde él busca varios caminos donde pasar y los realistas del otro lado no sabían. Les pone uno por un lado, otro por otro. Y tuvieron que doblegar su fuerza los realistas porque no sabían por dónde esperarlo. Y bueno, por eso también cuando llega para el lado de Chile fue muy fácil vencer a los realistas. Y después inicia su plan también por mar para independizar Perú y Bolivia también. Bueno, principalmente creer en la libertad, en la independencia y creer también en el pueblo. Porque él siendo, estando en Cuyo también, pone a trabajar a todo el pueblo. El pueblo genera industria, genera a los comerciantes, le dice si generamos la independencia va a haber comercio para todos. Bueno, me parece que tiene que ver con eso, con creer en una patria grande, también fundamental. Y también esos valores no generárselos para él, sino para su pueblo. Y eso queda plasmado, me parece, en esa reunión de Guayaquil con Bolívar. Dejar sus honores de lado y decir, continúa vos y generá esta independencia latinoamericana en ese foco que quedaba de los realistas muy fuerte todavía. Hay que recordar que cuando la Argentina años después con Rosas tuvo momentos difíciles, también ofreció su sable y su espíritu a Rosas para vencer a los franceses, a los ingleses. Me parece que tenía bien marcado esa idea de independencia que se buscaba por esos años y de la patria grande, sobre todo. No, bueno, San Martín tal vez es el más reconocido. Y me parece que también lo que ha pasado estos últimos años, también nos hemos abocado a todos esos próceres de la independencia que no habían sido reconocidos. Y por eso también es muy fuerte Juana Zurduy, muy fuerte Padilla, muy fuerte otros próceres también que fueron muy importantes para esa lucha independentista. Me parece, no sé si hay un ranking, me parece que son todos importantes. San Martín es el más emblemático también.